Nací en Suiza, en Basilea, y aquí también hice mis estudios, mi licenciatura en Biología, y tenía la idea aventurera de irme fuera y vivir en otro país. Conseguí un contrato ramenecajal para irme a España, y al final cogí mi contrato para Granada, porque habían construido un edificio nuevo en el CSIC, en el campus, y la directora, sobre la fecha, me decía que iba a tener mi laboratorio propio y capacidad de desarrollar mi línea de investigación sin ningún problema. Trabajamos en una proteína que se llama LRRK2, que parece ser clave para comprender la enfermedad, tanto esporádico, donde se desconoce la causa, como familiar, donde hay mutaciones que causan la enfermedad al 100%. Solicitamos un proyecto de investigación de un año a la Fundación Michael J. Fox, y nos concedieron el proyecto, y además nos invitaron a formar parte de ese consorcio. 89 céntimos de cada dólar directamente va hacia la investigación. Yo sigo pensando que España se da cuenta que la investigación es algo muy importante, que no se hace en el país al lado, y después se compran los fármacos que salen del país al lado, pero que estamos parte de un mundo interconectado y hacemos ciencia por el bien del pueblo, en donde seamos. Seamos, ¿no?